Pues yo mi vida siempre la he visto como un abismo, la he visto bastante complicada. Los chismes siguen volando en el mundo del entretenimiento. José Emilio Fernández ha lanzado una nueva ronda de revelaciones sobre su relación con Ana Bárbara y esta vez ha puesto el foco en Ángel Muñoz, el prometido de la cantante. El hijo de Mariana Levy ha admitido que una de las razones por las que se alejó de Ana Bárbara fue su difícil relación con su prometido. En una entrevista, José Emilio afirmó que no tiene una buena opinión de Ángel Muñoz, ya que no está contento con la manera en que trata verbalmente a sus hermanos. Eso no es todo. También hizo un llamado a la cantante para que abra los ojos y se dé cuenta de cómo trata a sus propios hijos. José Emilio también ha enfatizado que siempre respetará las decisiones de Ana Bárbara, pero espera que ella tome en cuenta la perspectiva de sus otros hijos y que no se deje cegar por el amor. ¿Pero quién es Ángel Muñoz? El prometido de Ana Bárbara es actor. Debutó en la serie biográfica de Luis Miguel y su nombre empezó a tomar fuerza debido a su compromiso con la cantante, pero no por su romance, sino porque es 15 años menor que ella. Además, ha informado que Ángel se sigue manteniendo en papeles de la pantalla chica. Por otro lado, te cuento que José Emilio está comenzando una nueva vida. A sus 19 años ha emprendido un nuevo negocio de ropa junto con un amigo. Ambos han creado la marca ABC, lo cual significa el propósito de Emilio por salir del abismo. Ahorita estoy con un nuevo emprendimiento que es justamente esta playera, ¿sabéis? El joven ha encontrado un nuevo rumbo en medio de las controversias familiares. No cabe duda que el mundo del entretenimiento nunca deja de sorprendernos con sus giros y vueltas. Pues ahora ya estoy orgulloso de lo que estoy haciendo y lo que estoy logrando. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Maribel Guardia se enteró que morirá pronto. Así como lo escuchas, la cantante tuvo una premonición sobre su futuro y se lo dijo nada más y nada menos que su propio hijo Julián Figueroa. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.